Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Desde la Matrix, un programa donde entrevistamos a personas que tienen un pensamiento disidente o diferente del pensamiento único. Y en este caso tenemos el honor de presentar a una persona que yo hacía mucho tiempo que quería conocer y es Joaquín Bochaca. Joaquín Bochaca, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. Pues quiero presentar al señor Bochaca porque es una persona que ha hecho grandes cosas y que sin embargo no ha sido muy querido por los medios de comunicación y luego veremos por qué. El señor Bochaca nació el 5 de septiembre del 31 en pleno barrio gótico de Barcelona. ¿Esos son cuántos años señor Bochaca? Son exactamente 88. Pues felicidades, felicidades. Bueno, vamos a hablar un poquito de él. Él estudió Historia, Derecho y Comercio. Padre de cinco hijos, trabajó en Inglaterra y más tarde en Francia. Su conocimiento en idiomas, inglés, francés, italiano, etcétera. Creo que alemán también o no? Bastante, pero suficientemente para entender el método. Muy bien. Y bueno, pues su ocupación laboral le permitió viajar a través de todo el mundo y adquirió un vasto conocimiento de las más diversas culturas. La agudeza intelectual le reportó una visión del mundo de una sorprendente claridad. Bagaje que le empujaría a lo largo de los años a una producción literaria alternativa y heterodoxa que pronto le aportará un auténtico ejército de leales lectores. Bueno, se puede considerar, podríamos decir que es el fundador de la denominada Escuela Revisionista de España, llena de investigaciones históricas que proponen una verdad científica frente a la verdad política. Esto está sacado de la metapedia, que como sabréis, pues es una Wikipedia alternativa, no una Wikipedia oficial. Empezaría diciendo, señor Bochaca, usted ha denominado, considerado como uno de los primeros representantes del revisionismo histórico de habla hispana. ¿Qué es el revisionismo? Es una visión diferente de la oficial. Todo el mundo sabe, pues, que Alemania, Japón y otros países se organizaron una guerra terrible porque querían dominar el mundo. Y allá ellos se pusieron, en defensa de la verdad y de la justicia, se pusieron a Inglaterra, siempre partidaria de defender a los débiles, etcétera, etcétera. Todo eso, entre comillas. Y la vida no es así, ni en historia, ni en ninguna parte. La historia dicen que siempre la cuentan los vencedores, ¿verdad? Sí, siempre la cuentan los vencedores, pero cuando hay diversos vencedores, que son futuros vencidos, que volverán a ser vencedores, la historia solamente tiene el respaldo actual que tenía hasta Hollywood. Hollywood, ¿no? Es que, curiosamente, nos creemos las cosas según nos las cuenta Hollywood, ¿verdad? Según las vemos, claro. Uno a Hollywood le dan 12 Oscars a lo que el viento se llevó y ya pensamos que sabemos la historia de Estados Unidos por lo que nos contaron en Escarlato, Ara y todos aquellos, ¿verdad? Exacto. Vale, y entonces, con lo cual significa que el revisionismo es, digamos, no creer a pie juntillas lo que nos han contado, sino revisar esa historia para ver si realmente fue eso o fue otra cosa, ¿no? Vale, pero cuando hablamos de revisar la historia, paradójicamente, en una temporada concreta, que es el periodo de las, un poquito antes y un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, pues siempre tenemos problemas, porque nosotros podemos revisar la historia del Imperio Romano y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no podemos hablar de ese periodo de la historia? Porque ha sido puesto fuera de la ley en muchos países. Ha sido puesto fuera de la ley. ¿Cómo puede haber algo que sea una ley que diga, no, no, tú esto te lo tienes que creer y no puedes ni revisarlo y mucho menos negarlo? Porque viene incluso en libros de historia oficiales de cada respectivo país, ya sabemos que todos los países son buenos para ellos, para su público, para sus estudiantes, para su público y malos para todos los demás. Y estas cosas chocan a mí, me chocó mucho, cuando fui muy joven en Francia, y sobre todo en Inglaterra, las diferentes visiones que tenían sobre las respectivas historias, no solamente muy modernas, sino de atrás. En la historia de España, por ejemplo, que me enseñaron en el colegio, me saqué la impresión de que los españoles, en primer lugar, no eran españoles, porque el nombre de España es muy discutible. De eso quiero hablar también, después hablaremos. Y aparecieron diversas versiones, según la cual la historia es una cosa de locos, que no es tan poco, es así. Yo en Inglaterra, cuando yo ponía en duda, por ejemplo, de que Inglaterra podía dominarme en el mundo para imponer la democracia y la libertad, etc., gente con estudios y gente que parecía un poco objetiva, se quedaba asustado de lo que dice este español. Y yo le decía, bueno, pues este español no piensa mucho con muchos de los españoles, tampoco. Claro, claro. Lo cual es que le extrañaba mucho. Porque, bueno, según te he contendido, Inglaterra es el único país del mundo que ha invadido a todos los demás países del mundo, a lo largo de su historia. En todas partes ha estado, siempre en nombre, claro, de la libertad, venimos a libertad, ¿no? Siempre, siempre, la democracia. La democracia, ¿no? Sí, exacto. Pero Francia también, los franceses también. Bueno, sí, los franceses. La Francia también. Y Estados Unidos también, bueno, después ya... Estados Unidos tiene menos tiempo, porque es más jovencito. Barrieron a la población original y crearon otra democracia también. Y claro, todo esto, sí, he dicho en espacios determinados, hablando de un tema determinado, con una persona que tiene un poco de conocimientos. En un país de... Desde estos tres que hemos hablado, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pueden estar de acuerdo contigo con un tema determinado, pero con el consumo general, en conjunto, ellos están convencidos de que ellos han, todas sus guerras los han hecho en defensa de los débiles y todas esas cosas. Entonces, te lo dicen seriamente personas que a lo mejor no son una persona de carrera, es un arquitecto o lo que sea, pero es una persona que supones... Sí, sí. Tienen un conocimiento normal de las cosas, pero como ya desde jovencito, pues ya les han puesto la historia, que en España tenemos la historia de España, y yo me he encontrado con personas, incluso en España, que me dicen, era un arquitecto, España es una unidad de destino lo universal, y yo le dije, por favor, me lo explica, y no comprendí mucho lo que me lo explico, ¿no? Pero bien, sí, pues eso que parece raro, pues en la edad de la historia, naturalmente, nosotros defendemos la democracia, pero personas de carrera... Sí, sí, sí. O sea que... Bueno, es que hay gente que, por ejemplo, cree todavía, pues lo que dicen de, bueno, vamos a liberar esos países porque tienen armas de destrucción masiva, luego no se encuentran las armas, no se encuentran nada, pero da igual, da igual. Las armas de destrucción masiva, yo creo que si hubiera ahora un pintor figurativo, que ahora ya no soy, pero podría hacer con ese título, armas de destrucción masiva, cuando en España se oyó en esta expresión así, que estaba el señor Aznar, tenía los pies encima de la mesa, porque hablaba de una mesa, porque hablaba con el americano, que tenía los pies encima de la mesa y hablaba, en serio, hablaba, tenía que luchar con las armas de destrucción masiva, era imprescindible que estuviera España, España que arrastraba más o menos a los países de Sudamérica, que eran los que tenían que dar la cara, no solamente tirar bombas de arriba. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sería una buena fotografía. El señor Aznar con los pies en la mesa como ejemplo de arma, de arma de destrucción masiva, ¿verdad? Una destrucción masiva, y que se refería precisamente a un país en el cual fui varias veces, en el Irak, ¿no?, en el cual yo iba a vender placas de metacrilato de metilo. Ah, ah, ese era su trabajo, ¿era? Sí, yo había, claro, viajaba por todas partes, y conoces a la gente allí en Irak, y imaginarse que tenía armas de destrucción masiva, es que era una cosa típica, pero aquí además nadie se sorprendió cuando empezaron a bombardearles y dije, ah, bueno, pensabas, ahora sacarán las armas de destrucción masiva contra los otros, pues no abarcían las armas, y nadie se sorprendió de la ausencia de las armas, ni nada. Y yo, que acabo de ver todos mis años, he visto tantas cosas, llegué a sorprenderme un poco, de que no se, de que la gente no dijera, de que la gente no se sorprendiera, y eso que yo, ya difícilmente sería, pueden sorprenderme a 88 años, pero, pero vamos, bueno, y las armas, y nadie decía, sí, las armas, este es uno de los ejemplos que… Y nos olvidamos enseguida de estas cosas, eh, que sí, porque ahora siguen, ahora cuando quieren invadir un país, pues nada, llevan el mismo protocolo, ¿verdad?, primero, el que está allí, que a lo mejor ellos han puesto, ahora resulta que es un traidor, hay que liberar al pueblo soltando uranio empobrecido y soltando cosas de esas, esa es su forma de liberar al pueblo, lo verdadero sí. Y cuando le dices a la gente, por ejemplo, de los árabes son más bestias, y bueno, pero escucha, es que para ellos hemos, entre ellos España los ha invadido, ellos los han matado de bombas, y claro, que tiene que… hay gente que, pues que se venga y en pleno Londres, por ejemplo, apuñala a tres personas, ¿por qué?, porque le han matado… A saber por qué, no… A saber por qué, no. …a inglesa o americana, han matado de casa. A saber por qué. De hecho, yo viví en Granada, y bueno, allí reivindicaban que lo que era la reconquista española no era una reconquista, si ellos estuvieron 800 años más, ellos reivindican que al Andalus es suya, ¿verdad?, en serio. Sí, 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 o sea, 781, contando los tres de la… de Cobadonga. Bueno, es usted autor de un montón de libros, algunos bestsellers, que me gustaría comentar un poquito con usted, por algunas razones, yo he podido leer poquito, poquito, porque fue la semana pasada que nos conocimos, y aceptó a usted, y le estoy muy agradecido a esta entrevista, pero hay varios que me destacan aquí, ¿no?, por ejemplo, algo que yo había leído hacía mucho tiempo, y que no sabía si era cierto o no, pero la verdad es que encajaba perfectamente con todo lo que ha pasado, y es los protocolos de los sabios de Sion, o Sion. Esto fue un libro que usted escribió comentando esos protocolos. Yo comenté el libro comentando los protocolos, sí, correcto. Uno por uno. Uno por uno. Sí. Bueno, a ver, a mí me pone el pelo de punta cada vez que escucho eso, porque parece como una especie de… De plan. De plan, es que es un plan, pero un plan que no es justamente en beneficio nuestro, ni más ni menos. No, más bien no. Más bien no. Claro, uno dice, bueno, ¿dónde está…? Es que nos llaman conspiranoicos a los que hablamos de este tema, y digo, yo no conspiro nada, yo en todo caso expongo las conspiraciones. Esto sí es una conspiración si hay un plan, digamos, en contra de la humanidad, no hay otra, no hay otro título, ¿no? Bueno, hay uno que me destaca, la historia de los vencidos, creo que ese quizá sea el más famoso suyo, quizá, o…? Sí, ha sido bastante, bueno, en Centrisión de América, sobre todo. O, bueno, perdón, perdón, me refería también a otro, aquí, el crimen, los crímenes de los buenos. También, el crimen. Que tiene una portada tremenda, tremenda de… esos son soldados americanos. Sí, sí, no, no, los crímenes de los buenos, sí, los buenos son los vencedores, los vencedores que escriben la historia, los otros son malos, y, claro, pues yo ponía, mencioné crímenes crímenes de los buenos, admitidos por los buenos, admitidos por personalidades indiscutiblemente partidarias de ellos mismos, o sea, reconocimiento. Por ejemplo, la masacre de Dresde, ¿no? La masacre de Dresde, donde murieron más personas oficialmente en Hiroshima y Nagasaki juntas. ¿Qué le dice? Y más juntas, Hiroshima y Nagasaki juntas. Madre de Dresde. Lo de Dresde. Fue casi cuarenta y ocho horas seguidas de bombardeos sobre la ciudad, que además era, tenía, era visible desde allá, antes de arriba, las curtes, la Cruz Roja. Sí. Y que ordenó Roosevelt, que según, vamos, ordenó para que fueran bombardeados la ciudad constantemente durante casi cuarenta y ocho horas. Incendiarias, además, creo, porque las casas eran de maderas, o sea, fue... que era una ciudad hospital y que de paso venían del frente del este prisioneros rusos, enfermos, heridos alemanes, etc. Estuvieron bombardeando últimamente. ¿Por qué fue eso? ¿Para dar una lección? Porque según el médico de los Morán, el médico de Churchill, era muy aficionado a la bebida alcohólica. Ajá. Lo reconoce el propio médico. Y estaba muy dolido porque los rusos consideraban que los ingleses no atacaban tanto a los occidentales, no atacaban tanto a los alemanes, sino que se estaban sacudiendo fuerte. Ajá. Y entonces quiso dar, parece, quiso dar un ejemplo de lo que hacemos nosotros. Y a los bombardeos en Alemania sobre la población civil, eran reconocidos incluso, tremendo. ¿Los bombardeos alemanes frente a la población civil se daban también? Los alemanes también bombardeaban, pero incluso en los plazos de guerra de los formes aliados, Coventry, Liverpool, no bombardeaban. En Roma no bombardearon monumentos ingleses como bombardearon la catedral de Colonia, por ejemplo. Que se, seguramente bombas alemanas también cayeron sobre objetivos no militares, posiblemente. Pero yo me refiero a lo que reconocieron los buenos. Ya no hablo de los malos, también harían cosas. Es verdad, también, sí. Porque, claro, a ver, si están en guerra, en guerra vale todo. O sea, no hay una hermanita de la caridad y el otro tal, ¿no? Que otra cosa son los motivos. Sobre todo el objetivo de una guerra para un gobierno es también no poner en peligro... Su población. ...las vidas de sus propios soldados bombardeando, por ejemplo, unas ciudades, porque de esto traerá una revalia, una revancha, etc. Los bombardeos de objetivos no militares hechos por los ingleses, reconocidos ya incluso por los propios ingleses, fueron... Superan los alemanes en este caso. El bombardeo de Dresde, que fue ordenado por el ministro de la guerra inglese, que tenía que ordenar este bombardeo, se resultó que la persona que tenía que, el oficial que tenía que hacerlos, resumitió. Tuvieron que poner a otro. Hay gente buena en todas partes. Entonces, lo de... Duró 48 horas sin parar, constantemente, constantemente bombardeando, constantemente, gente que venía del frente del este, heridos, prisioneros rusos, en todo. Habla... Habla a... Perdón. Más muertos que en Hiroshima y Nagasaki juntos. Terrible. Bueno, alguien diría, bueno, pues caso Guernica también, ¿no? Bueno, justamente, caso Guernica. O sea, el gobierno vasco, y esto consta, y lo he puesto en una misma, el gobierno vasco quería sacar, naturalmente, bajo un beneficio de Guernica, o ya más conocido por el cuadro de Picasso. Sí, sí, que por lo que, sí, sí. Y pidió autorización, vamos, que pidió detalles sobre el bombardeo de Guernica. Y la... Una... Precisamente era la jefa, no sé qué cargo exactamente que tenía, pero del gobierno vasco, para este tipo de... Lendakari, bueno, Lendakari son hombres, no sé. Bueno. Es que se dirigió al gobierno alemán, hace unos 20 años, pidiendo datos sobre el bombardeo de Guernica. Ajá. Y le contestaron, que según el parte de guerra que dieron, que dieron las tropas, los, que había de los alemanos, al regreso de su misión, es que tenía el objetivo de destruir los objetivos militares que estaban en Guernica. Y cuando llegaron allí, encontraron la ciudad en llamas. ¡Guau! No tengo la ciudad completamente en llamas. Con lo cual... Bueno, entonces regresamos, regresaron y así lo comunicaron en el parte. Pero hay un general inglés, no, un oficial inglés, que estuvo en España en el año 41-42, en plena guerra, y dijo que el bombardeo de Guernica, que estuvo en Guernica, que los impactos de las bombas no podían ser de avión. Una bomba de avión crea un agujero, un cráter, mientras que el bombardeo de Guernica era de cañón. Entonces, ¿quién bombardeo de Guernica? Pues los propios republicanos, rojos, llámane como quiera, hicieron salir a la población, y quedó muy poca población, pero quedaron algunos, probablemente con la idea de que llegan los buenos, entonces, los franquistas, y los acogeremos. Y se quedaron allí y murieron algunos, pero pocos. Entonces, la mayor parte de la gente se había salido. Me está diciendo que el bombardeo de Guernica fue realizado por el propio mandal, tomando a republicano. Una falsa bandera. O del gobierno de Unscar y con fuera. ¡Madre de Dios! Esto está documentado en sus libros. Exacto, y entonces pudieron presentar esto como un avar, los otros, los malos, entre comillas, los buenos, entre comillas, que nos han bombardeado y todo el día, etcétera. ¡Madre de Dios! Entonces aprovecharon esta situación, y en Francia, entonces, Guernica, se vio el famoso cuadro de Guernica. Sí, sí, sí. Y el propio gobierno vasco lo sabe, porque además el gobierno alemán, el GON, entonces, le mandó al redactado de parte, diciendo que hemos estado para cumplir la misión, pero estaba la ciudad en llamas. ¡Madre de Dios! Nadie, 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 el gobierno vasco lo sabe, lo sabe porque era una empleada del gobierno vasco la que presentó, la que estuvo aquí. ¡Wow! Eso es una bomba, vamos, nunca mejor dicho. En un libro mío lo menciono. ¿Sabe cuál es? Bueno, el crimen de los buenos, quizá. El crimen de los buenos. Este, ¿no? Vale. Otro tema que, bueno, no se puede tocar, esto va a hacer que el vídeo posiblemente salga censurado. El otro día vi en prensa que ahora ya se habían dado cuenta de que en los campos de concentración alemanes murieron no 6, sino 20 millones de personas. Lo vi el otro día. O sea, sí, 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 es nueva esta, es de la semana pasada. Que no, no, que han mirado y no, no, 6 no, 20 millones de personas. O sea que sí que le escundió el tiempo para matar a todo ese tipo de gente, ¿verdad? Sí, está demostrado que la buena técnica publicitaria es repetir una cosa independientemente sea una estupidez enorme. Exacto. A mí, a mí, yo de muy joven ya tengo una experiencia en este sentido. Si quieres, se la puedo explicar. Por favor, claro, estamos aquí para... Yo estaba en el Colegio Sagrada Familia de Madrid. Ajá. Pero usted era de aquí, de Barcelona. Sí, yo soy de Barcelona, pero estuve en Madrid algún tiempo con mis padres. Vale. Había un muchacho, Mateo, se llamaba, cuyo padre era de Radio Nacional de España, uno que tenía un cargo importante, y hablaba de este asunto de bombardeo, sí, todo esto. Sí. Y hablando con él, me explicaba que había un programa infantil en el que se hablaba de algunas noticias, pero, pues, puestas para las filiaturas, etcétera. Y entonces, él decía que lo que le sorprendía, le decía de su padre, que en el programa infantil ponían, como siempre, anuncios, pronuncios para población infantil, ¿no? Y le dijimos, pues, le podíamos poner un anuncio a ver si colaba, en plan de broma, ¿no? Y como hacían cosas para población infantil, anuncio, tenía que ser como un miniverso, ¿no? Y después de pensar, dijimos, sí, porque toda la noticia es una afirmación, sí, pero los fortinajes barasa decoran mejor la casa, que fue el anuncio que pensamos entre los dos. Yo lo puse mal, ¿eh? Pues yo le puse, sí, pero los fortinajes sarasa me corren mejor la casa. Y él me dijo, hombre, coño, no, sarasa no. Pero sarasa, sí, sí. Sí, pero los fortinajes barasa decoran mejor la casa. Y se lo coló a su padre, que lo puso así. Y al cabo de, no sé, tres semanas, como máximo, le dice su padre, oye, que me dicen aquí que no saben, que la gente pide eso y no... No sé por qué, pero, o sea, que fue un anuncio subliminal de estos que no se ven y que pasa, ¿no? Sí, sí. Y fue como, ¡guau! Bueno, es autoimnosis en 60 hercios, la televisión que digo yo. Que es, la televisión es autoimnosis en 60 hercios, ni más ni menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues, entonces, su hijo le dijo eso, su padre agarró un cabreo monumental. Con el niño. Se la había pedido una empresa, que era la, ¿cómo se llama? Parece Galerías Preciadas. Madre mía, esa era gorda. Sí, de la que vino, entre otros, el corte inglés. Sí, 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 de ahí salió el corte inglés. Sí. Bueno, pues el corte inglés... Le pidieron, le hicieron un pedido. Los corteianos de barasa. Qué fuerte. Y la gente fue a pedirlo, y se le hicieron, o le dieron otro nombre, o no sé. Hubo un ejemplo, sí, hubo un ejemplo también, no sé qué, creo que fue Telecinco o alguna de estas, que sacaron unos anuncios de cacao maravillado, y salían unas brasileñas y tal. Este no era subliminal, este era hecho adrede. Sí. Bueno, pues empezaron a pedir la gente cacao maravillado, y el cacao maravillado no existía, ¿no? O sea que, tremendo, tremendo. Bueno, hay una cosa que yo no entiendo mucho de la Segunda Guerra Mundial, un poco volviendo, y es que, a ver, termina la guerra, y todos los grandes hombres de ciencia, vamos a hablar de uno concretamente, Von Braun, ¿no? El creador de los cohetes, en fin, un gran científico, se va a Estados Unidos y se pone a trabajar con los científicos de Estados Unidos. Pero, lo lógico sería que este señor, pues bueno, lo hubieran puesto al lado de un científico para, en fin, vigilar un poco si ha sido el señor, ¿qué más? Y no, lo ponen de director general de la NASA. No entiendo esto. ¿Quién ganó la guerra, entonces? Es que no lo entiendo. Sí, sí. Es decir, a mi enemigo lo pongo frente al instituto tecnológico más importante que tengo, hablando ya de la NASA, no lo pongo de pinganillo al lado de uno, sino lo pongo de director general. Pues, señor Bochaca, no entiendo nada. ¿Sabe usted por qué es esto? No, no sé. ¿Verdad? Bueno, otra cosa. Yo consideraría que era muy efectivo y... Sí, pero director general, cuidado, es que director general, si era el enemigo, o sea... Pero, incluso, aunque no fuera del enemigo, aunque fuera amigo, supongo que un general, un director general, tiene otro al lado, ¿eh? Bueno, quiero pensar, entonces, que sí, que sería eso, que lo estaban vigilando, pero vamos... Supongo, supongo, pero es que yo no creo, yo no creo que los jefes sean solamente jefes, hay otros. Ya, entre bastidores, hay otros entre bastidores. Que marcan las pautas. Partemos de aquello que paga mana, que paga mana. Que paga mana, sí. Si no ha de mandar, no paga, no hay pactos con pobres. Claro. Y aquel pagón, aquel que paga, tiene a otro señor que mande. Exacto. Bueno, y una pregunta para mí obligatoria. Señor Bochaca, lleva usted un lacito amarillo. Y esto me consta que hay mucha gente que no lo entiende. O que no lo entiende porque, de alguna forma, relacionamos el independentismo catalán con, digamos, pues con una izquierda, con una gente más bien de tipo comunismo y tal. Y por contra, pues, digamos que los unionistas, pues son más de una, por decirlo de alguna forma, ¿eh? De una derecha. Gente de orden. ¿Qué? Gente de orden. Gente de orden. Entonces, yo sé, yo sé que mucha gente no lo entiende. Me gustaría que me lo explicara. ¿Usted por qué es independentista? Esto dice, para empezar, libertad a los presos. Ok. Ajá. No creo que, es muy cristiano incluso tener libertad para los presos. Vale. Ajá. Mire, yo quiero que liberen a presos porque son unos presos que, según el propio relato oficial, son señores que no han cometido ningún crimen en unos juicios absurdos y que no tienen nada legal. Por eso soy partidario. Vale. Pero aparte de esto, pues, estoy independentista. Pues, si yo soy independentista, pues, democráticamente tengo derecho a ser independentista. Ajá. Yo he vivido en Madrid, yo nací aquí en Barcelona, en el barrio Perri, en el barrio Gótico. Barrio Gótico, sí. Y a los nueve, diez años, es decir, en el año 40, en los años 40, 41, fui a vivir a Madrid. Porque a mi padre le salió un buen empleo a Madrid porque tenía muchos problemas de resultas de la guerra. Ya. Por ambas partes, eh. Porque, un paréntesis, estuvo en una checa que estuvo, bueno, estuvo a punto de llevarlo a la rabasada. Oh, oh. Por el delito de haber, eh, mi padre que era, era miembro del centro ejecuciónista de Cataluña, que está cerca, que está cerca de la calle Paradis, donde yo nací en el Gótico. Y en plena guerra, el director de la empresa donde trabajaba, la armería La Planas, le dijo que tenía que ayudar a salir de España al sacerdote de, ahora no me acuerdo cómo se llama aquella iglesia, pero una que hay en la calle Fernando, en la calle, al carrer Fernando, entrando a la mano derecha, el sacerdote allí. Y como mi padre era un buen atleta, pudo sacarlo fuera de Barcelona, donde era imposible salir por la carretera, lo salió por las montañas, como se diga, de hecho... ¿La rabasada? O la... no, o los... o los... o los senderos, o senderistas. Ah, senderistas, sí. Donde, 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 donde no estaba la sabez. Y lo llevó desde Barcelona hasta Francia. Y la gran Francia, pues, llegó muy satisfecho, muy contento, le llegué a decirle y mandé una carta a Barcelona. La cartena que le daba las gracias. Mi padre la guardó en allí, y él le dijo a mi madre, me guarda las que... según cómo acabe a esta estúpida guerra, igual nos puede servir. Ya. Pero cometí el error de decirle a mi madre, que a su lado estaba una hermana de mi madre, la cual se lo dijo a un novio de una niña suya, que era un miembro de la FAI, pero de los... parece que también había idealistas ahí, que habían de ser bastante estúpidos, igual que los otros. O sea, y en resulta de esto, yo me acuerdo que tenía, entonces, era el año 37, tenía 16 años. Me acuerdo vagamente de algunas cosas, que hicieron la clásica visita a casa de mis padres, a las... le van a madrugada, a las tres o a las cuatro, como se hacen las cosas. Ahí está. Y empezaron a... ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está la carta? En la tarde. Mi madre fue a... dijo, voy al lavabo. Le siguió un ejercicio, sigo, pero con la costa abierta, que yo quiero ver. Había maneras de que el lavabo quería romper la puerta. Se la pasó a una criada que teníamos, a Gallega. Y... y esta, como era del pueblo, pues no la vigilaron, no la rompió, tiró a la cadena y se... ¡Ufalo! Lo salvó porque ya era un... Eran seis o siete, pero el que mandaba parece que era un... Dentro de su... de su... de su... de su facción, era un idealista. Porque, de todas maneras, se los llevaron y yo me quedé, pues, con mi abuela y mi tía. Ellos se los llevaron a una... a una checa que está en un hotel que hay... Ahora... todavía existe. El último hotel que hay bajando por la Rambla antes de llegar... antes de llegar a Colón, a mano derecha. Ahí, o había, hasta hace poco, un hotel. Hasta hace unos años, un hotel de allí. Suena. Suena. Muy, muy al bajo. Bueno, es igual. Sí, bastante bajo. Ah, sí. Y donde estuvieron allí, incluso, una noche, se los llevaron al mismo coche. Después de esto, del teu compañero, que hicieron un viaje, y dieron la vuelta otra vez allí. Estuvieron otra vez allí. Porque el tío era... parece que no era un típico bestiego donde mataron a mucha gente allí. Sí, no, también. Bueno, quiere decir... Entonces, resulta de esto, los dejaron en casa porque intervino un pariente de mi madre, que era del Estat Català, y que fue con un grupo o dos, un escamot de gente del Estat Català, que están aquí, que el hotel lo teniu, y me lo emporto, que no poseguía res, bueno, y al sacarlo lo llevó, que t'agristis l'exercit porque se había aconseguido camuflaxen. Y pasó la guerra, a luchar contra el fascismo. Cuando vino la retirada de Barcelona, él quiso escapearse y llegar a casa, pero su capitán se lo llevó con él, hasta Francia, estuvo en Argelés, pero como su madre, mi abuela era francesa, él hablaba francés bien, y consiguió escaparse, atravesar toda Francia. No había auto-stop, había carro-stop o piernas-stop, hasta que llegó hasta Irún. La guerra estaba a punto de terminar, estaba ya terminada. Y estuvo en el capo de la Centración de San Marcos, en León, donde estuvo, entonces, pero consiguió una... tuvo la suerte de encontrarse con un primo hermano suyo, con un primo suyo, Ramón Buchacamoles, que era de la Casa Ochaca, Casa Ochaca, que en la calle, que entonces era Obispa Iruñita, el querró, el querró el mismo, la calle de Lisba, donde la Casa Ochaca era, según dejía la publicidad, pero era verdad, la más importante de España en... en el círculos del infieso, sobre todo, medallas, medallas, sobre todo monumentos, etc. Y esto estuvo cayó con una carta de... ¡El estaba allí!, pero sabían que estaba allí, también por un... y no pudo ayudar y tuvo la carta que nos recomendaban que era una persona de orden con lo cual recibió por los dos lados porque a ver entonces estaba en Madrid y pues estuve desde los 7 hasta los 28 era más de Madrid que de Barcelona se hizo allí cada verano y no era más de Madrid porque encontré en Madrid entonces supongo también influiría el ambiente era un colegio de clase el colegio de la sala de familia para gente de clase media alta y una de las primeras cosas mi padre me había dicho dile que eres valenciano más que catalán pero la verdad no es que me considere un héroe pero me fastidiaba ya no soy de Barcelona y ahí me he encontrado con personas y es claro que tenían de chavales tenían la mentalidad que les daban en casa y uno me acuerdo mi papá me ha dicho que los catalanes sois una gentuza que no juegue que no juegue contigo una cosa también encontré una hostilidad general una hostilidad general tanto cuando tenía 7 años cuando tenía 28 no tanto al final pero bastante bastante hablan de adoctrinamiento aquí y yo también he sido digamos he vivido fuera de Cataluña y también lo hay en otros sitios o sea o todos moros o todos cristianos aquí lo ha habido bastante una hostilidad tal vez no tan gorda pero tal pero me he encontrado a gente que me ha dicho caramba muy bien usted no parece catalán a mí me han dicho ah tú eres catalán ah que bien oye pues yo conozco un catalán que es buena gente sí sí me he encontrado y lo dicen de buen lo hacen por de bien con lo cual con lo cual también habría que hacer un el otro día entrevisté a Jordi Bilbein él le hablaba Jordi Bilbein del Instituto Catalán bueno él hablaba de que Cristóbal Colón incluso tenía él las pruebas de que era catalán que salió hay libros sí que salió del puerto de Pals en vez del puerto de Palos y el primer ejemplo te lo dice dice en su cuaderno de bitácoras te dice que a los tres días cruzó el Estelche Gibraltar por lo cual salió de tal y bueno yo sé que de esto más de uno todavía se está riendo en Madrid y tal en Madrid se ríen sí bueno se pueden reír todo tal pero el único Colombo que han encontrado en Italia Colombo pues Colombo resulta que no era un marino en absoluto no tenía nada que ver con la flota aquí Jordi Bilbein habla de que eran los Coulomb los Coulomb y te dice la ubicación de la casa de la familia y todo vale con lo cual la pregunta es ¿habría que hacer un revisionismo catalán también? sí pero yo no yo creo que sería contraproducente defenderlo decir Colombo reís pues reíros es igual lo que lo que debían hacerse algunos de catalanes que lo le sienta mal pues tomárselo como es una broma y nada más y hablarles un poco de la historia de España porque la historia de España también tiene leyenda negra ¿verdad? o sea tampoco fueron tan malos como cuenta la historia pregunto los españoles cuando invadieron yo creo que no fueron tan malos como los ingleses como los ingleses en Norteamérica yo creo que fueron eso sí un poco más burros menos inteligentes dicho ¿por qué? porque no se no aprovecharon o qué aprovecharon como los demás ahora he visto a gente he hablado con gente culta inteligente muy inteligente y muy culta en España sí pero fuimos a a evangelizar sí supongo que sí pero de vez en cuando al final dirían ¿y dónde guardáis el oro? porque estaban obsesionados hay un libro sobre Álvar Núñez cabeza de vaca que dio la vuelta a casi todo desde casi casi llegó antes que Balboa al Pacífico sobre el libro y hablaba con la gente pero no preguntaba el oro aunque oía que había por el oro y iba siguiendo aquel derrodero pero una buena parte llegaban 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 sí ahora cuesta de unos tres o cuatro años en Venezuela encontraron a la costa cerca de Venezuela un galeote español hay que recordar bueno dicen que hay más de 500 que no se han encontrado nunca 500 galeones españoles repletos de oro pero así lo encontraron en Venezuela el gobierno venezolano dijo que ganarán de la China que esto estaba en la China eso es suyo claro sí sí la 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 creo que ha sido la peor ni tampoco la mejor pero no de las más malas yo creo que ahora fueron a aprovecharse como todos sí bueno supongo claro y un poco no encontramos trabajo pues vamos allá bueno es en definitiva la inmigración de siempre eh eh sus libros donde se pueden comprar sus libros o no porque el amigo Pedro Varela ya dijo yo los vendía pero ya no puedo bueno me refiero le puedo decir sí se puede encontrar en Sudamérica se puede encontrar por pedido por pedido sí a Sudamérica madre mía pero por Amazon y todo esto no se puede encontrar sus libros supongo que no supone que no están prohibidos están expresamente prohibidos expresamente prohibidos no es al lado no mejor es el Chile en tierra vale ahora en Argentina me consta y en México sobre todo México México y Chile y Chile se pueden se pueden encontrar y en España olvídate en España estaba la de Europa la librería Europa ajá y algunas delegaciones en Madrid pero claro la muestra en la cárcel sí sí entra y sale en la cárcel sí sí también está me dice muchas gracias Pedro Varela que dice el otro día yo estoy en la cárcel por los libros que ha escrito este señor que lo dijo con cierto cariño y todo por los libros que ha escrito lo dijo el otro día comiendo pero digo me refiero en tono de risa bueno en tono de la poca risa que hace eso pero y ahora han ido a mostrar a Acacio que era el que hacía los dibujos bueno Acacio las portadas sí también lo han imputado me parece sí lo han imputado por los dibujos y luego que las niñas aquellas que hacían los paquetes de los libros para mandarlos a tampoco que también porque esas niñas también están también están imputadas madre de Dios son chicas romanas bueno bueno no sé si quiere decir alguna cosa concretamente aprovechando esto para terminar la entrevista referente a lo de Madrid quizá en todo en general aquí veo una frase suya muy curiosa que claro esto nos abriría otro debate pero para que no se haga más largo era Jesucristo humanamente hablando racialmente hablando un judío quien quiera que afirme tal cosa proclama su ignorancia si confunde raza y religión su desprecio por la verdad si conociendo la historia de Galilea afirma que los galileos eran judíos esto lo dijo usted si señor Galilea Galil tierra de infieles dicho por los judíos ajá con lo cual Juliano la apóstata Juliano la apóstata que cuando es derrotado por los cristianos la frase que dijo o se le implica es venciste Galileo bueno cuando va Galileo pues si no dijo judío dijo Galileo claro la cuestión racial habla claro ahora Galilea naturalmente forma parte de Israel bueno ha sido forma parte de Israel vale pero aunque fuera así me sorprende que algunos lo dicen hasta cristianos porque es que el judío es hijo de una judía el Espíritu Santo nos dice que Jesucristo era hijo del padre claro no de San José y la judía que aparte de esto era en Galileo tampoco era el judío ni siquiera ellos pero claro esto va muy bien también para ser anticatólico muy anticristiano si parece que está está habiendo un ataque hacia el católico eso este católico cristiano yo soy cristiano sin duda está habiendo un ataque hacia los cristianos ahora mismo yo lo estoy viendo yo no soy no soy cristiano y tampoco soy de ninguna otra religión pero tampoco soy agnóstico pero entiendo que se está viendo una está habiendo un ataque se está viendo sí mucho pero vamos a ver cristianismo he hablado con alemanes que no son católicos pero son cristianos que admiran la figura de Cristo hombre yo creo que es obvio pero pero si hemos de hacer caso a lo que dicen los protocolos de los sabios de Sion ellos dicen que los escribía la polinidad erratista la polinidad zarista bueno pues viendo los hechos que cojo vamos que cojo protocolo por protocolo los zaristas sabían muchísimo eran eruditos tenían una visión del mundo tremenda así para los zaristas que tanto bueno sí quieren presentar así muy bien señor Joaquín Bochacal estoy eternamente agradecido y entiendo que esto es un documento que interesante sobre usted su trayectoria de vida sobre todo lo que ha trascendido su obra que ha sido mucho a pesar de todas las problemas que han tenido digamos a nivel de difusión es decir a mi pregunta de dónde podemos comprar su libro que la única empresa o la única tienda que lo vendiera el señor está preso en la cárcel pues a mí yo la verdad que soy un amante de la libertad de expresión aunque piense diametralmente opuesto a él alguien dijo esto ¿no? de no pienso igual que tú pero daría mi vida por tu derecho ¿verdad? esto fue lo recuerdo pero bueno esa frase me gusta mucho Diderot no sé Diderot uno de la Volter creo sí que le contaría verida porque tú puedas expresarte ¿no? así que bueno en base a eso muchas gracias por esta entrevista y espero que podamos hacer alguna otra gracias muchas 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 gracias Gracias por ver el video.